¡Buenas tardes para todos! Bienvenidos a Poco Correctos y la noticia de último momento tiene que ver con la salud de Silvina Luna. Crece la preocupación por su salud. ¿Cómo estás, Steffi? Buenas tardes. Hola, Pollo. Buenas tardes a todos. Una noticia súper triste porque volvió a terapia intensiva Silvina Luna, que está luchando por su vida ya hace, ¿cuánto? Que está internada, desde el 14 de junio, que ingresó al hospital italiano. En el día de ayer, y me cuesta un montón porque la quiero mucho, en el día de ayer la pasaron a terapia intermedia porque comenzó a tener temperatura, un poco de fiebre, entonces para tenerla más controlada pasó a terapia intermedia. Esto fue ayer. Y en el día de hoy le bajó la presión y la tuvieron que pasar a terapia intensiva. Ahora, pregunto por qué, qué es lo que pasa. Ella contó en la última nota que dio que venía luchando con una bacteria para poder así hacerse el trasplante. La bacteria hoy está controlada. El problema es que ahora se le infectó un brazo. El producto que tiene en el cuerpo es como que, lo voy a contar con mis palabras porque no soy médica, pero es como que le va envenenando diferentes partes del cuerpo y ahora tiene una infección en un brazo, como para que se entienda. Le tuvieron que cambiar el catéter de un brazo al otro para poder tenerla controlada y a eso sumemos de que ella viene con su salud débil, deteriorada, no puede sentarse por sus propios medios porque como ya estuvo en terapia intensiva, había perdido un montón de peso. Ella estaba luchando para poder recuperar su fuerza muscular. Todavía no logra sentarse sola, mucho menos caminar. Así que la verdad es una desgracia la noticia que estoy contando. La queremos mucho todos y me hace mal. Para Estefi, vos hablaste, pregunto por qué. La familia muchas veces expresó en todo este tiempo, en toda esta pelea de Silvina de hace años, pero bueno, ahora de que está internada, que pedían mucho cuidado, mucho respeto a hablar de la salud. Esto se supo, bueno, porque parte de la familia reconoció, entiendo, que había pasado terapia intensiva. No hay un parte médico, simplemente un comunico. No hay un parte médico. Yo hablo con el entorno de Silvina Luna, con varias personas. La verdad es que lo que me confirman, que está en terapia intensiva, piden cadenas de oración para poder sacarla adelante, ni hablar de lo indignados que están, que ahora Belén nos va a meter en ese tema, que lo Toki está pidiendo apelar, el tema de que no está habilitado a seguir ejerciendo su profesión. Lo que les duele verla así, porque la está luchando hace un montón de tiempo, tuvo altos y bajos. Gustavo Conti fue el primero que se animó a ponerle palabras y decir, las está luchando. Sí, Gustavo y Jimena son los verdaderos amigos del medio, me animo a decir, de Silvina. Digo, hace mucho tiempo, después hay gente que la conoce, pero bueno, se sabe de su relación, se conoce, cada vez que ellos hablan se los ven realmente preocupados por la salud de Silvina. Imaginate, no solo que viene peleando Silvina hace tanto tiempo, como decías un rato, tantos días en el hospital, bueno, a cualquier persona le cuesta mucho, después tiene que ver esto, imagino, con todo lo que es intra hospitalario, con las cosas que se van sumando al estado de salud por el que ingresó Silvina. El estar acostada tantos días, sí, no estoy dando detalles, que yo sé que está tomando, no estoy dando ningún tipo de detalle que no me corresponda, sí estoy confirmando esto que está circulando y que me confirma la familia, porque también es una manera, creo que lo que la sacó adelante en su momento, y Silvina misma lo decía, es el amor de la gente, la fuerza y sus ganas de vivir, entonces está bueno que desde nuestras casas, desde donde estemos, mandemos fuerza para que pueda salir adelante, realmente le está poniendo todo, porque quiere salir adelante, quiere vivir, es súper joven, y esto que le pasa, lo que le metieron en el cuerpo, le está arruinando su calidad de vida. Sí, y como dice Stefi, hay que rezar, ¿qué es lo que pide la familia? Después es un día a día, muchas de las personas que están del otro lado conocen de qué se trata, estar en un hospital tanto tiempo, pelearla, ni hablar también, bueno, yo creo que Silvina la deben tener aislada de toda esta situación, pero de la indignación de lo que está pasando con Lotoqui, que ahora... Si ella no está mirando nada, no usa el celular, ella tiene su celular que lo guardaba en su mesa de luz y lo usaba tal vez para escuchar una meditación, que a ella le gusta mucho el tema de meditar, lo usaba para eso, pero no estaba... ¿Ella respondía mensajes o no? ¿No estaba con el teléfono? No, no estaba con el teléfono, pero sí hace cuatro días más o menos que les conté a ustedes, ella preguntó cómo estaba la afuera, le preguntó a una de sus amigas quién pregunta, escribió a alguien y yo cada dos, tres días siempre escribo y pregunto cómo está, cómo va todo, me cuentan algunos detalles que por supuesto no estoy autorizada a contar, esto sí, y dijo, mandale un beso a Stefi, pregunta. En ese sentido sí, se mostró curiosa y le contaban hasta ahí, porque la tienen que mantener tranquila, le estaban haciendo estudios súper molestos en su momento, a veces no tenía ganas de recibir gente, de hecho, amigas muy cercanas, como Majo Martino, por ejemplo, que la conocemos del medio, no estaba yendo por pedido de Silvina que no quería que... estaba incómoda, no quería que la vean así. Y sigue siendo su... entiendo que hay muchos amigos y amigas, de hecho a muchos los conocemos, pero bueno, acá como dice Stefi y los que tenemos alguna o cierta información, se cuenta lo que está autorizado a contar, porque estamos hablando de la salud de una persona, perdón, la salud y el estado crítico en este caso. ¿Sigue siendo el hermano la persona que va a asmar, el hermano que estuvo ahí desde el día uno? El hermano está siempre, está con ella todo el tiempo, se van turnando también para acompañarla. Me contaron también que últimamente estaba leyendo muchas revistas, que también está tomando cosas fuertes para los dolores, porque como vos decías, el estar tanto tiempo internado y acostado en una cama, te empieza a doler todo, sumado a que se está haciendo diálisis. Ella con la diálisis, esto lo cuento porque lo contó ella en la última nota. Pará, te quiero decir una cosa, para que te quedes tranquila, digamos, y que lo dijiste y que se sabe, ya se sabe que vos contás lo que te dejan contar. No estoy entrando en detalles. No, pero perfecto, y está bien, y además ya se sabe que hablás con el entorno y que tenés el permiso de contar las cosas. Así que quedá tranquila con eso, porque está bien lo que vos hacés, es un tema muy sensible, y sí es cierto, y se sabe que cambió la situación una vez más. Va a salir adelante, hay que confiar y hay que rezar, pero una vez más cambió la situación de Silvina que pasó a terapia intensiva. Puchito, estaba pensando que a partir de la operación que tuvo Silvina en su momento, es que ella empezó a tener los problemas que la obligan a dializarse de por vida. O sea, el mal que Silvina tiene a partir de esta operación, de esta mala praxis del doctor Lotoki, que increíblemente pudo seguir operando luego de esta situación, es la que ella de alguna forma es como que la condenaba en ese sentido. En el momento en el que ella participó del programa, ella tenía pedido poder salir en los casos en los que ella lo necesitara para poder ir a dializarse. Esto es lo que más indigna y lo que más duele, ¿no? Porque estamos hablando de una situación absolutamente algo estético, no es que ella tenía un problema de salud y de repente se tuvo que intervenir, sino una cuestión estética. Una mala decisión, dicho por Silvina, en el libro, que lo leí todo, ella todo el tiempo habla de una mala decisión que me cambió la vida.